¿Qué tienen en común estas canciones? Manuela, ahora es tarde señora, ahora es tarde señora, insoportablemente bella, bella, procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Porque yo te amo con la fuerza de los mares, todo se derrumbó dentro de mí, unirador es tu espalda, dueño de ti, dueño de qué, tú te atreves por mi vida, que te sigo. Que todas fueron compuestas a lo largo de varias décadas por el mismo autor, el español Manuel Álvarez Beypeder Pérez, mejor conocido como Manuel Alejandro. Su primer éxito nacional e internacional lo obtuvo con la canción de Rafael, Yo Soy Aquel. Escrita en los años 60 para quien fuera su compañera durante 57 años y madre de cuatro de sus hijas, Purificación Casas. El exitoso tándem autor-cantante catapultó ambas carreras y a partir de entonces los éxitos se sucedieron uno tras otro. Muchos han sido los artistas, tanto españoles como latinoamericanos, que a lo largo de varias décadas han interpretado con gran éxito las canciones de Manuel Alejandro. Entre ellos se destacan, además de Rafael, Nino Bravo, Marisol, Janet, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Plácido Domingo, Enmanuel, Basilio, José Luis Rodríguez, Luis Miguel y más recientemente su ahijado Alejandro Sanz. Para algunos de estos artistas, Manuel Alejandro llegó a producir y componer discos completos cuyas canciones fueron todas exitosas. Y para Muestra un Botón, el disco Un Hombre Solo, hecho por el compositor para Julio Iglesias, luego de su divorcio de Isabel Pressler, le valió el único Grammy americano que se ha ganado Iglesias. El escribidor de canciones, como se define el compositor a sí mismo, ha sido reconocido con el premio de honor en los premios La Música 2008 y un Grammy latino a su carrera en 2011. En 2013 pasó a formar parte del Salón de la Fama de Compositores Latinos y en el 2014 el Consejo de Ministros de España le concedió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. En 2020 lo nombraron hijo predilecto de su ciudad natal, Jerez de la Frontera, donde ya habían bautizado una calle con su nombre. Algunos de sus legendarios intérpretes coinciden al afirmar que Manuel Alejandro es el compositor de música pop en español más importante del siglo XX. Y es por ello que en este año se unieron para lograr que al eximio autor se le considerara como candidato a recibir una de las más altas distinciones en España, el premio Princesa de Asturias de las Artes. Para ello el cantante Julio Iglesias escribió una emotiva carta que resume sus grandes méritos. Esta noche vamos a conocer al hombre detrás del nombre. A unos meses de haber perdido al amor de su vida, nos recibe en su refugio de su casa en Madrid en la primera entrevista concedida a la República Dominicana. A sus 88 años, Manuel Alejandro se encuentra otra vez ilusionado con nuevos proyectos. Muy buenas noches, maestro. Qué honor que usted... Buenas noches, Marcela. Qué gusto verte. Nos conocimos en Madrid hace como 10 años. No. La última vez que nos vimos fue hace 10 años, precisamente, cuando usted cumplía 78 años en su cumpleaños en su casa. O sea, que tuve el honor de ser invitada por sus hijas. Creo que fui la única que no era de la familia. Fíjate. Yo quisiera, antes de empezar esta entrevista, que a pesar de que es una entrevista sobre su vida y momentos alegres, empezar dándole mi más sentido pésame. Porque yo sé que este año ha sido un año sumamente duro para usted, donde perdió a su compañera de 57 años, su musa, su inspiración, purificación. Y dígame cuántas canciones parió esa maravillosa relación que tuvo sus altas y sus bajas a lo largo de tantos años. Si digo la verdad, me he dado cuenta que escribí todas las canciones por ella. Muchas escuetamente para ella. Y, bueno, primero lo he dicho buenas tardes y buenas noches, no me da nada. Hay que empezar por ahí. Como te quieras. Es un privilegio estar contigo desde Madrid. Y, además, vamos a ver cómo me porto, porque yo creo, puedo decir muchas tonterías. Porque, como no estoy acostumbrado a hacer entrevistas, yo habría hecho en mi vida, no sé, 15 entrevistas. No he hecho más, ¿no? Lo sabemos. Lo que alguien tuviera que saber es lo que yo cuento. Yo creo que el autor debe estar escondido. El autor debe estar tapado, ¿sabes? Porque la gente se figura a esa persona que parece, pareciendo solo espíritu, que es la que escribe, ¿sabes? Y se le ve que los granitos que tiene, eso ya no gusta. Para mantener el misterio, el enigma. Entonces, sí, por supuesto. Y lo logró. Y todas las canciones, si me da cuenta ahora que me falta, que todas las canciones, todas las escribí por ella. Y en lo bueno y en lo malo, ¿sabes? Como la epístola de San Pablo. Estamos en San Pablo, ¿no? La del matrimonio, por eso. Sí, la carta de San Pablo a los corintios. San Pablo, Pablo, exacto. La entiende ahora. En lo bueno y en lo malo, la he escrito, poniéndola a ella de todo, hasta ese, por ejemplo, esa canción de Rocío de hace tiempo, pero siempre la va a ser. Por ejemplo, también había mujer, ¿sabes? Ah, porque alguna vez se quejó ella de... Sí, por el hombre, por supuesto. Sí, nos hemos enfadado dos mil millones de veces. Sí, claro. Hoy me siento muchísimo, muchísimo de haberme enfadado tanto o haber hecho que se enfadara ella. Hoy me ha enfadado tanto o haber hecho que lo único que va a dar tiempo, mi mujer, es para arrepentirme de todas las cosas que no fueron agradables para ella. ¿Se lo pudo decir? Porque el COVID, sabemos que fue por COVID, igual que usted estuvo también ingresado por COVID y estuvimos orando. Nosotros bien con ella, estuvimos los dos en la misma habitación. Yo, a mi mujer, y lo digo para hacer bien en la humanidad, mi mujer casi era negacionista también, ¿sabes? Ella siempre decía que no, que no tiene importancia, que va a pasar todo, que no va a pasar nada. Además ella, que tenía de fondo, tenía una época, ¿sabes? Del pulmonar. La enfermedad del pulmón, exacto. Del pulmón, y eso le llevó. Yo no estaba preparado además para esto, porque ella tenía 14 años menos que yo. Yo tenía 31 cuando ella tenía 13. Tenía 18, que fue cuando la conocí. La conocí en una editorial musical, en una editorial de música, de la editorial que tenía entonces la familia Algueró, Augusto, etc. Algueró. Y yo hacía trabajos para ellos, y ella estaba allí en la oficina de secretaria de Taquimegarógrafa, y yo le dictaba a ella las letras que yo hacía para ellos. ¿Sabes? Y ahí empezó el amor, dictándole letras de amor. Una vez le dictó una frase, tú me gustas, me estás gustando mucho, y ella pensaba que era parte de una canción. Sí, exactamente. Yo le decía 40.000 piropos, ella lo escribía, luego se enfadaba, le tiraba la máquina de escribir a la cabeza, porque entonces lo que había era la máquina de escribir. ¿Sabes? Y usted fue siempre así de romántico, porque las canciones suyas, la verdad es que describen muchos de los sentimientos que atravesamos en una relación, todos los seres humanos, pero en una forma poética, hermosa, como poca gente puede expresarlos. Y uno se pregunta, ¿el autor, el escribidor, el compositor, como quiera que usted quiera definirse, de todas esas canciones, siente todo eso y lo expresa, o es más revelando, una necesidad de revelar ese mundo interior? Pues mira, Marisela, si no lo siente, no le llega a un tercero. De eso no hay la menor duda. Yo, en mis canciones, esas del alma, esas de dentro, esas que han trascendido, que han hecho llorar a mucha gente, es porque el primero que ha llorado ha sido yo. Si no, no, yo he terminado llorando en casi todas las canciones mías. Te quiero saber, ¿qué canción es Yo soy aquel? ¡Qué dato excepcional vamos a tener hoy! Yo soy aquel que por tener te da la vida Yo soy aquel que está...